Vamos, esperaría que no se quede este instante de sinceridad En la guerra entre los por ocupar el mismo lugar La urgencia o la soledad La soledad fue tan sombría que no vengo a encontrar Una naturaleza divina La urgencia a nuestra vez dispuesta a penetrarte Repotente y activa Por la noche en la soledad desespera 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 Espera por ti, espera por él Espera por mí, también por aquel Espera por ti, por él Espera por mí, también por aquel Con violencia sujeta su ala a una bruta represión Espera por más y más Con confía el paso del tiempo como otra solución Va a encontrar acá Pero el tiempo duró con las noches Rogando entrar Pero son pies más oscuros Después de a rodillas Ande el amor maternal Por la noche en la soledad desespera 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 Espera por ti, espera por él Espera por mí, también por aquel Espera por ti, por él Espera por mí, también por aquel A todos los reptiles Estaban preocupados por el aparito Estaban preocupados por el aparito A usar un poco de vino Y para encima No me pasó el pan Pero no me dio el botillo Para dar de vuelta al negro A ese muy pillo Devolver la bolsa Devolver, devolver la bolsa Devolver, devolver la bolsa Devolver, devolver, devolver Devolver, devolver Devolver, devolver Devolver, devolver Devolver, devolver Tenerno, tenerno Devolver, devolver Eninero, tenerno ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!